como el mensaje de una visión, amén, de las profecías del profeta Amós y verdaderamente allí nos abrimos bastante con respecto a todas las cosas que acontecieron allí y luego es necesario un evangelio chapado a la antigua, amén, como el que tenía el profeta Amós y hoy día tengo un título para ustedes y es un resumen del varón valiente que lleva la carga bendito sea el nombre del Señor, aleluya, un resumen del varón valiente que lleva la carga bendito sea el nombre del Señor, ya vamos a ver porque hermano ese título esperamos que sea una bendición para nosotros y nos podamos gozar bueno quiero comunicarle que en estos días, amén, antes de ayer me puse la última vacuna amén y verdaderamente me ha tenido un poquito incómodo, incómodo pero bueno todas las ablorías que hay por allí, todas las cosas que dice la gente hermano no es para creer, amén, porque los cuerpos reaccionan diferente bueno tenía que hermano llegar a las dos de la tarde, cuatro de la tarde a ese lugar de para ponerme la inyección y llegué a las tres y a las tres no me querían dejar entrar y yo le dije no, pues me dijeron de dos a cuatro, me dijeron sí pero el día viernes es de dos a tres y le dije bueno son las tres, le dije déjeme entrar, son las tres y entonces no quería dejarme entrar pero me hice fuerza y entré porque él me había dicho de dos a cuatro, así que no fue la culpa mía, si yo llegué a las tres tenía que atenderme y entré allí, pues entonces hermano me iban a poner la inyección, ¿Faiva cuánto es? ¿Ustedes saben? ¿Faifa? Pfizer y entonces yo le dije no, esa vacuna no quiero que me la ponga porque creo que endurece la sangre, le dije yo y yo no quiero, amén me dijo pero usted ha tenido trombosis alguna vez, le dije no, nunca he tenido trombosis me dijo pero si no ha tenido usted no le va a pasar nada, me dijo eso es para las personas que han tenido y bueno en el mundo dijo hemos tenido cien casos, amén, de toda la gente que ha sido vacunada me dijo y cómo va a ser justo usted, amén, el que le toque le dije yo no, le dije yo la verdad que eso no lo quiero entonces me dijo bueno entonces me dijo tenemos que sacar los sistemas sáquenme del sistema, le dije yo pero no quiero esa inyección entonces fueron para allá y me sacaron del sistema me trajeron el carnet y la cosa y luego le dije bueno y si yo quiero ir a algún lugar me dijo usted no va a poder ir a ningún lugar porque usted no tiene la tercera vacuna porque y ya además lo sacamos del sistema le dije no pues entonces póngame la tercera vacuna entonces me dijo pero cómo le vamos a poner la tercera vacuna si usted acaba de hacernos sacar del sistema le dije mire yo tengo dos vacunas puestas y yo necesito la tercera así que póngame la tercera y le dije yo y métame ahí al sistema otra vez entonces me dijo pero cómo, me dijo no se puede entonces le dije no, tiene que hacerlo, le dije ¿cuántas vacunas tengo yo? dos, ya me falta la tercera y aquí estoy para que me la ponga así que póngamela nomás entonces fue para allá y habló con la señorita hermano y el hecho que vino la señorita le dije mire lo que pasa le dije yo que le tengo miedo a esta vacuna porque dice que se le pone la sangre dura y hay tantas cosas que habla le dije yo que uno no haya que hacer pues yo no estoy en contra de la vacuna le dije yo y tampoco le estoy enseñando a ustedes que se la pongan si usted no quiere ponérsela ya a ustedes mi esposa ahora está en guerra que no quiere la tercera vacuna le digo yo bueno eso es cosa suya si usted no quiere, no quiere ni a mi esposa la obligo pero a mí era una cosa de mi persona el ponérmela entonces llegaron y me dijeron mire eso que se pone el asunto de la sangre dura dijo eso pasa a las personas que han tenido trombosis y dijo y si usted nunca ha tenido hemiplegia, trombosis cuál es el problema me dijo póngaselo más entonces le dije ya póngalo entonces puse ahí el brazo hermano y me la pusieron es una cosita cortita no dolió nada, no hizo nada, nada, nada verdaderamente no hizo nada y llegaron y les pueden envasar los papeles y todo le dije que he ingresado en el sistema todo no, me dijo está todo ingresado ya no se haga problema entonces le dije ahora quiero preguntarle cuál es la contraindicación o lo que me puede pasar entonces me dijo mire lo que puede venir fiebre si se le hincha el pie me dijo más de lo normal dijo inmediatamente váyase al médico le dije pues como si me pusieron la vacuna aquí me la hinchan el pie abajo entonces me dijo que eso va y abajo dijo pasa eso me dijo si se le hincha me dijo váyase inmediatamente ahora si le duele la cabeza póngase un paracetamol bueno hermanos el hecho que después llegaron me dijeron cuánto pusieron la faife cuánto es no la no la faife cuánto no la que llaman usted no la otra la otra la faise entonces llegué y llegué entonces dije me pusieron esa entonces después dije yo pero yo parece que leí otro no hombre y entonces agarré el papelito y vi y al final me puse la que no sabía ponerse me pusieron la AstraZeneca entonces a los que han tenido cosas y problemas la AstraZeneca le hace mal pero ahora llegué aquí entonces le dije Ricardo le dije tú te inyectaste la tercera vacuna claro me dijo la inyecté y le dije cuando ascendía pues le dije a él muéstramela y la veo y la que se puso es la AstraZeneca es la que se le endurece la sangre a los que han tenido trombosis o hemiplegia y bueno y usted sabe que Ricardo hace cuando tenía 40 años él le dio trombosis hemiplegia hermano que estuvo embarado acuérdense que él no podía caminar y ya él le dio eso y le pusieron esa y no le ha pasado nada entonces hermano el diablo lo mete cuco por todos lados hermano usted tiene que ir en fe si quiere hacerlo vaya en fe y si no tiene fe no vaya sin la gracia es para los que tienen fe entonces pero en este momento así como que me siento un poquito que transpiro más de la cuenta y yo creo que es producto de la pero no tengo el pinchado no pasa nada así que estoy contento con el señor y lo más feliz es que estoy parado aquí en el puesto del deber amén un poquito cansado creo que mi la hermana mi nuera dice no yo veo que el hermano Carlos está diferente le dijo a la hermana Ada recién está diferente algo le pasa no me pasa nada lo que lo que si tengo el virus creo en el cuerpo y estoy esperando que la sanidad divina que está en el ser humano venza amén lo que verdaderamente tiene que vencer ese es el objetivo ellos le ponen el virus allí amén y sanidad divina opera en todos los seres humanos cuando hablamos de sanidad divina hermano hablamos de los lifoncitos hablamos de los leucocitos hablamos de todo eso hermano anticuerpo que defienden el cuerpo de uno eso está puesto en todos los seres humanos sean malos sean buenos amén hay sanidad divina en ello ahora sanidad divina en nosotros hermano es más rápida porque nosotros creemos en Dios y Dios opera pero hay una diferencia entre sanidad divina y el milagro el milagro es una cosa instantánea amén pero la sanidad divina es algo que evoluciona amén así que estamos esperando que sanidad divina opere amén como en cada uno de los que estamos aquí en esta hora y el título de mi mensaje hoy día es resumen un resumen del varón valiente que lleva la carga un resumen del varón valiente que lleva la carga y vamos a tomarnos la escritura de Amos y la verdad que satán me ha disparado bastante con respecto a este mensaje porque me dijo en vez de estar predicando al profeta William Branja estar predicando al profeta Amos estamos en el tiempo del profeta Branja no estamos en el profeta de Amos y el diablo me ha disparado pero yo le hice al diablo pero esa es la biblia así que no hay ninguna ninguna cosa contraria de predicar la sagrada escritura pero usted sabe que satán le dispara por todos lados a uno mientras está trabajando para Dios dice entonces hermano Amos 3 del verso 3 al verso 8 leo el primero el segundo con ustedes dice andarán dos juntos lo primero andarán dos juntos amén si no estuvieran de acuerdo rugirá el león en la selva sin haber presa dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare amén lo primero amén que tenemos que saber que cuando usted se junta con un descarriado es porque usted está de acuerdo con el descarriado cuando usted se junta con una persona amén que habla hermano contrario a la sacada escritura eso quiere decir que usted está de acuerdo con él porque la escritura dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo lógico amén nunca andará junto una persona que no está de acuerdo con otra amén y le damos gracias a Dios que los que estamos aquí estamos de acuerdo amén sabemos que tenemos falencia sabemos que hay batalla en medio de nosotros amén no reclamamos hermano que ya somos perfectos ni menos ni menos yo predicarle de perfección a imperfectos amén porque no creemos eso creemos que hermano ustedes me perfeccionan a mí yo los perfecciono a ustedes y Dios nos perfecciona a ambos amén porque creemos que estamos en la caminata hacia perfección no reclamamos perfección pero si para Dios creemos que hay un producto determinado porque él se propuso algo hacerlo en nosotros y creemos que para Dios hermano él ya mira como un producto terminado aunque estamos en el camino todavía pero para Dios somos perfectos para la gloria del Señor así que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo amén cuando usted comienza amén a tener a tener sociedad o a tener unidad o tener compañerismo con una persona que no está parado en la palabra amén que no tiene su iglesia que no está correctamente con Dios que no tiene su pastor usted no puede estar de concierto con él porque si usted está de concierto con él usted ya está de concierto con la persona que no está en la escritura por eso la escritura dice andrando juntos si no estuvieran de acuerdo rugirá el león en la selva sin haber presa dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo juntos se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mar en la ciudad el cual Dios no haya hecho punto número uno la trompeta es tocada en la ciudad amén para alborotar al pueblo para advertir al pueblo para poner en línea al pueblo con algo o sea esta misma palabra que está saliendo como le decía en el culto pasado si estuviera el hermano José Ramírez aquí preguntaría por qué este mensaje está saliendo amén en una ocasión tuvo esa problemática y él no sabía amén qué es lo que estaba pasando pero veía que sucedía algo entonces amén el hermano Kendrick le dijo al hermano José pero hermano José amén acuérdese que aquí también hay un pequeñito grupito que es de batuco y dijo el hermano ahí está la cosa dijo José claro porque cuando un mensaje sale hermano es porque Dios quiere proteger a alguien cuando un mensaje sale es porque Dios lo considera a usted si miente Dios no lo considera a usted su enemigo el mensaje sale para traerle luz amén para que usted pueda espiritualmente amén reaccionar y ver si está situado en la escritura o si está fuera de la palabra entonces es el propósito por el cual sale el mensaje ahora dice porque no hará nada el Señor sin que le revela su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge quien no te verá y si habla el Señor Jehová quien no profetizará Padre Dios te damos tantas gracias en esta hora Dios porque hemos hablado de tu palabra ayúdame Señor para terminar este mensaje dame las gracias suficientes Señor dame la fuerza la salud Señor para hacerlo bien para la cruz de tu nombre bendice a los oyentes permíteme que no los confunda Señor permite poder poder expresarme de tal manera Señor no con palabras tan difíciles pero de tal manera que ellos puedan entender porque el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias y creemos que aquí hay varias iglesias Señor solamente que necesitamos gente que tenga el Espíritu el oído para oír de parte de Dios bendícenos por tu palabra Padre y háblanos nuestros corazones que seremos cuidadosos en darte a ti el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo mientras oro por los enfermos oro por las ancianas oro por la gente de este culto oro por tiara Señor sánala Señor la amamos la deseamos sana en nuestro medio Padre hazlo para la gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y pido permiso Señor para entrar exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y aquel que ama a Dios diga amén aquel que ama a Dios diga gloria a Dios amén bendito sea el nombre del Señor entonces tomen asiento santos y santas que Dios les bendiga y Dios me ayude a hacerme entender para la gloria de su nombre dice el mensaje un resumen del varón valiente que lleva la carga amén un resumen amén del varón valiente que lleva la carga quiere decir que los otros dos mensajes están relacionados amén con este mensaje que voy a predicar hoy día porque hoy voy a predicar un resumen amén del varón valiente que lleva la carga amén amos significa carga amén lo primero que tienen que entender amos significa carga amén en el contexto significa el que lleva la carga o el valiente que lleva la carga amén así que estamos dando un resumen del varón valiente que lleva la carga amén un resumen amén del profeta amos amén ahora en lo que ya hemos estudiado sabemos que este es uno de los doce profetas hebreos amén conocido como profetas menores amén estos no son conocidos como profetas mayores sino como profetas menores amén ahora sabemos que este hombre no era un pastor no era un profeta amén lo que hemos estudiado por parte del señor es que este era un era un pastor bueyerino amén y que este hombre hermano trabajaba amén los productos de la tierra especialmente los higos hermano y vivía en los límites del desierto dice la escritura que él fue profeta en Israel amén pero no era profeta amén ahora este hombre fue probado amén y cada uno de ustedes tiene que ser probado profeta de Dios dice cada hijo amén que viene a Dios tiene que ser probado quizá usted en este momento esté gozando de un bienestar amén esté gozando de una bendición amén pero antes de gozar de esta bendición usted fue probado y quizá después de estar gozando de esta bendición usted va a ser probado así que usted tiene que incluir en el programa las pruebas porque cada hijo que viene a Dios tiene que ser probado amén aquí tenemos la amén la amiga de Josué amén que está recién entrando en nuestro medio pues entonces ella en este camino va a ser probado porque Dios va a probar que es lo que hay en ella amén Dios va a probar que es lo que hay en nosotros porque podemos reclamar somos cristianos podemos reclamar que somos hijos de Dios pero la prueba va a arrojar lo que realmente somos bendito sea el nombre del Señor ahora dice el profeta somos probados para ver si creemos o no amén nosotros somos probados para ver si creemos o no creemos bendito sea el Señor dice en el camino de Dios pues existe el diablo amén alguien piensa que cuando viene el camino de Dios no hay problema no hay batalla pero no en el camino de Dios existe el diablo existe el enemigo ese trabaja sofisticadamente ese trabaja con tanta audacia amén que puede meterse por medio de la familia que puede meterse por el medio del amigo que puede meterse hermano por medio de un vecino que puede meterse de cualquier forma para usted sacar la fe que usted tiene que por años y años usted ha estado perseverando para la gloria del Señor en los conocimientos que yo tengo grandes hombres hermano por ejemplo Bermúdez amén un gran hombre amén de Venezuela que trabajaba con nuestro hermano Oscar Gardone amén ese era un hombre tremendo hermano en las cosas del Señor amén hermano Gardona entendemos que hizo un trabajo misionero él era un pastor pero hermano llevaron tanta literatura y aún Venezuela se dedica hermano en la reunión de pastores se dedican a llevar todavía literatura a través del mundo pues entonces ahí había un hombre llamado hermano Bermúdez amén y grandes hombres hermano han estado hermano en las cosas del Señor pero el enemigo ha venido y los ha engañado bueno William Soto Santiago hermano son nombres que quizás ustedes conozcan hermano son nombres que una vez estuvieron firmes pero oyeron a alguien oyeron a alguien oyeron un espíritu y ese espíritu les cambió la manera de pensar hermano de tal forma que los sacó de la fe en la cual estaban siendo bendecidos en la cual estaban siendo prosperados hermano porque hermano en el camino de Dios existe el diablo bendito sea el nombre del Señor entonces el Señor permite que las pruebas vengan sobre nosotros para ver si creemos o no creemos en el camino de Dios como dije está el diablo y allí dice el profeta tú tendrás guerras allí tú tendrás problemas pero lo único que tú tienes que hacer dice el hermano es rendirse a Dios o sea hermano no puedes evitar no hay manera hermano de que no vengas problemas no hay manera que no vengan guerras pero si hay una forma que tú puedes hacer y es rendirte a Dios o sea tú sabes lo que estás pasando tú sabes los problemas que estás teniendo pero lo que Dios quiere que nos rindamos a Dios eso es lo único que debemos de hacer y caminar en paz con Dios amén hay problemas hay batallas hay luchas pero camines en paz con Dios no guerrer con Dios no se enoje del proceso que Dios hermano permite que usted pase sino que usted camine con Dios en paz con Dios amén camine dice el profeta en la fe perfecta amén satisfecho de saber que Dios cumplirá lo que Él ha prometido bendito sea el nombre del Señor así que si miramos en los días de Noé amén nosotros vemos que sólo ocho personas fueron salvas amén de una generación grande y tremenda sólo ocho fueron salvos amén entonces el profeta dice como hijo de Dios somos sometidos a pruebas y probados sometidos a pruebas y probados ahora en los días de Daniel la iglesia de Daniel dice no fueron muchos amén allá habían solamente cuatro personas el pastor Daniel Sadrán y Abednego amén este grupito de pequeños amén de sólo cuatro personas fueron los vencedores de esa edad fueron los que se quedaron del lado de la palabra fueron los que hermanos sufrieron reproche fueron los que fueron odiados fueron los que hermanos hicieron complotaron en contra de ellos de manera de exterminarlos de matarlos pero el fuego no pudo matar a Sadrán y Abednego ni los leones tampoco pudieron matar a Daniel así que lo único que Daniel hizo es estar en paz con Dios sabiendo que Dios era poderoso para cumplir lo que él había prometido amén así que Daniel tenía prueba amén y era fácil amén y esa prueba retrastarse la palabra porque lo único que le decían que él dejara de orar a Dios amén y que oraran solamente al Dios que ellos estaban estableciendo amén pero Daniel sabía que Salomón había construido un templo amén y que los hijos de Dios cuando estuvieran en aprietos cuando estuvieran en problemas cuando estuvieran hermanos pasando tremenda batalla y tremenda guerra ellos lo único que debían de hacer era orar extendiendo sus manos por fe al templo y el Señor de los cielos oiría la oración de ellos bendito sea el nombre del Señor así que mi hermano mi hermana cuando estés pasando por problemas cuando estés pasando por batalla eso está para nuestra armonición para que cuando tú estés pasando por eso hermano levanta las manos al cielo inclina tu cabeza y órale a Dios esté estate estés en paz con Dios hermano que Dios cumplirá lo que Él ha prometido bendito sea el nombre del Señor entonces ellos hermano oraron a Dios hermano cuando estuvieron en aflicción hermano solamente ellos debían de mirar por fe hermano al templo y orar y Dios de los cielos prometió que oiría la oración de ellos a ellos solamente les bastaba con mirar hacia el tabernáculo orar a Dios y Dios haría el resto oh Dios mío que grande bendición aleluya hermano así de simple amén cuando estés pasando por batida y tremenda lucha solo órale a Dios bendito sea el nombre del Señor ahora observen a este profeta que llevaba la carga amén él estaba muy bendecido amén porque él trabajaba ganado bueyerino amén él no tenía nada que ver con la religión él estaba alejado amén y ni siquiera había nacido en la genealogía de los profetas él solamente cultivaba higo amén y creaba como le digo nuevamente el ganado bueyerino amén pero Dios lo escogió a ese hombre amén como el mismo Dios de los cielos te ha elegido a ti para que tú cargues el nombre del Señor y torre fuerte es el nombre del Señor amén usted dice hermano Carlos yo no sirvo para nada yo no soy nada yo soy un simple campesino pero Dios te eligió a ti mi hermano Patricio Dios te eligió a ti para cargar el nombre del Señor Dios te eligió a ti mi hermano para cargar el nombre del Señor y Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para llevar ese nombre aleluya así que ahora nosotros somos los que llevamos esa carga cargamos ese nombre y le damos gracias a Dios bendito sea el Dios de los cielos que nos eligió aleluya que nos escogió antes que naciéramos para cargar el dulce nombre del Señor no siendo nada siendo algunos pecadores aleluya siendo algunos hermanos de la esquina de la calle siendo algunos borrachos siendo algunos hermanos drogadictos hermanos Dios los escogió a ustedes amén para cargar el nombre del Señor y yo soy el hombre más agradecido de Dios de que él me haya elegido amén para llevar la carga aleluya que carga el pecado de la iglesia los problemas de la iglesia las batallas de la iglesia las luchas del cristianismo hermanos pero no me quejo aleluya él dice que camine en fe que camine en fe que camine en fe y en paz delante de Dios y Dios hará el resto aleluya dicen amén los que aman a Dios aleluya así que este hombre no tenía nada que ver con religión pero Dios lo había escogido para que cargara su nombre y conocemos en el primer culto la conspiración del sacerdote Amasías no lo había leído de alguna parte pero por ahí leí del descarriado amén falso profeta de Amasías ahora yo lo veía como un sacerdote pero este hombre hizo una tremenda conspiración en contra de este hombre que estaba llevando la carga contra este hombre que estaba tomando la responsabilidad de cargar con el nombre del Señor Jesús y este mandó a decir al rey Jeroboán el rey de Israel él le mandó a decir que el profeta Amos estaba haciendo planes para conspirar en contra del rey en la escritura que leí en el culto pasado no fue de esta misma manera en los cultos cultos atrás pero ahora vemos en otra sagrada escritura que él está diciendo que él está haciendo planes contra su majestad o sea que Amos estaba haciendo planes pero Amos no estaba haciendo planes Amos no estaba conspirando lo que Amos tenía era la profecía él solamente profetizó lo que iba a suceder pero él está diciendo hermano para matar la influencia para destruir al profeta está diciendo que está haciendo planes contra su majestad y dice y nosotros como israelita no debemos de dejar seguir que él lo siga haciendo no debemos dejar seguir haciéndolo Amos dice que su majestad va a morir en el campo de batalla eso era lo que Amos estaba diciendo porque esa era la profecía pero Amos no estaba haciendo planes amén para destruir a Jeroboán sino que él estaba hablando de la profecía el rey Jeroboán va a morir en el campo de batalla y luego todo Israel será llevado preso esa era la profecía de Amos amén y entonces Amasía el sacerdote encaró ahora el profeta Amos diciéndole óyeme tú que dices que has visto lo que va a suceder o sea tú dices que eres un profeta tú dices lo que va a suceder mañana y ahora yo quiero que me oigas tú Amén tú que has visto lo que va a suceder lárgate de aquí vete de aquí dice mejor dice vete mejor a Judá y allí podrás ganarte la vida como profeta o sea este hombre hermano no estaba ganándose la vida como profeta este hombre no estaba siendo pastor de un pueblo por tiempo o por salario no porque este hombre se ganaba la vida hermano siendo amén un ganadero trabajando los hijos él no se estaba ahora ganando la vida como profeta amén para vivir hermano de una renta amén de los fieles hermano que respaldan un profeta de Dios eso era completamente falso amén así que le dice vete allí amén a Judá a ganarte la vida como profeta déjate de profetizar aquí en Betelén pero amor amor le respondió fíjate que yo no soy ningún profeta y tampoco mi padre fue profeta ni soy hijo de profeta en otras palabras ni me gano la vida como profeta él le dijo yo me gano la vida cuidando ganado él pudo pararse y decir no no yo no me gano la vida de esta manera yo me gano la vida cuidando ganado y cosechando hijos madurando hijos haciendo que esos hijos sean cada día más dulces amén y si ahora estoy profetizando es porque el Señor me dijo que dejara de criar el ganado que dejara de cuidar el ganado que dejara de trabajar con los hijos y que profetizara así dice el Señor bendito sea el nombre del Señor así que quiero anunciarte ahora a ti amén lo que Dios me ha dicho amén quiero decirte amén que yo amén debo profetizar contra Israel porque Israel son descendientes de Isaac y tengo una profecía en contra de ellos y escúchame tú ahora lo que Dios me manda decirte a ti o sea Amasía lo estaba encarando pero ahora él está diciendo escúchame lo que Dios me ha mandado decirte a ti en esta misma ciudad tu mujer se volverá una prostituta y tus hijos y tus hijas morirán atravesados a espadas otros se van a quedar con tus tierras todo lo que te has ganado como sacerdote tú que recibes ofrenda y todo eso otros se van a quedar con tus tierras y tú vas a morir lejos de tu patria lejos de tu país amén y los israelitas todos serán llevados a un país lejano amén y estarán cautivos allí bendito sea el nombre del Señor entonces para quien fue el mensaje traído por el profeta Amos el mensaje traído por este profeta llamado Amos el guerrero valiente que lleva la carga fue para la nación de Israel primeramente lo puse aquí amén para la nación de Israel y yo creo que el mensaje que Dios trae para nosotros aquí primeramente es para nosotros los que creemos este mensaje y luego para todas las naciones del mundo o sea no simplemente el mensaje era para Israel sino que el mensaje era para todas las naciones del mundo este hombre santo hermano predicó un mensaje sencillo amén este hombre no predicó un mensaje hermano de otra galaxia sino un mensaje sencillo para un pueblo sencillo pero era un mensaje profundo bendito sea el Señor trayéndole que a la simiente de Dios una advertencia y yo creo que Dios tiene un mensaje en este lugar para traerle a la simiente de Dios una advertencia aleluya bendito sea el nombre del Señor no le da gracia a usted a Dios ahora mostrándole a ese pueblo al pueblo que él tenía allá amén hermano mostrándole a ese pueblo hermano que hay una forma de gozar de la gracia de Dios que hay una forma en esta tierra a pesar de estar en este perro mundo hay una forma de gozar las bendiciones del Señor oh aleluya bendito sea el nombre del Señor y luego obtener la vida eterna creyente creyente créeme que hay una forma de gozar de ser feliz en este mensaje y luego después de esto la vida eterna para nosotros entonces Dios siempre ha enviado hermano a su profeta para una bendición para sus hijos Dios nunca envía a su profeta para destruir a sus hijos Dios nunca envía hermano a un profeta hermano para torturar a sus hijos sino para advertirle para despertarlo para sacarlo del error ahora Amos no estaba predicándole a cualquier pueblo como yo creo hoy en día Efesios 4.11 no le está predicando a cualquier pueblo sino a un pueblo que creía en profetas y yo creo que Dios tiene aquí un pueblo que cree en profeta porque que recibe profeta merced de profeta recibe alabado sea Dios así que él estaba predicándole a un pueblo que creía en profeta a Betlén hermano que era la primera iglesia del país amén la primera iglesia del país amén pero ellos se habían apartado de lo correcto ellos se habían pervertido ellos se habían corrompido estaban adorando a Dios ahora en la forma de un becerro ellos habían caído bajo hermano bajo adoraciones falsas amén bajo adoraciones hermano que eran condenables por Dios ahora que era Betlén era era un área amén en donde acudían de todos los rincones del país para ir a esos cultos amén de todos los lugares iban a esos cultos bendito sea el Señor allí iban ricos allí iban pobres y y por eso Amos llama santuario del rey y capital del reino porque eso es lo que era Betlén un área hermanos de importancia era una iglesia hermanos de renombre pero ahora con lo que ellos estaban haciendo hermanos ellos estaban seduciendo a los que iban a estar a ese lugar a adoraciones falsas a cosas contrarias a la palabra de Dios entonces él estaba entonces hablándole a ellos y Amos 7.13 dice que allí habían constantemente hombres y mujeres escuchando a los profetas en lugar de profecías y Amos denunció Amos denunció la falsedad de la religión estatal la religión la religión del estado hermanos se había corrompido como hoy en día podemos ver la religión del estado ya sean católicas ya sean de cualquier área amén ellos se han corrompido y no 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 criticándolo en el afán de 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 dispararles o o de o de de envidia o o de algo pero ellos tienen adoraciones falsas ellos se han corrompido niños en el audio que está en el audio arriba que está en el audio poquito menos algo movió ese niño ahí quién es quién es ese niño que está ahí bájelo de ahí el leino debe estar ahí bendito sea Dios la religión estatal amén de Israel amén Betlén amén ellos los seguidores se estaban corrompiendo y Dios ahora ya no estaba con ellos Dios estaba ahora contra ellos la iglesia existía amén todo parecía estar bien pero Dios ya estaba trabajando con un profeta llamado Amos amén porque las cosas no estaban bien y entonces Amos se levantó denunciando a las autoridades de Dios o sea denunciando puse aquí Dios en comillas a las autoridades de Dios que se habían corrompido y el mensaje de Amos estaba denunciando a los sacerdotes y dejándolo a ellos por el suelo así mismo fue el mensaje de Jesús porque Jesús se levantó contra los fariseos y le dijo hipócritas amén porque los fariseos estaban preocupados amén de que los sacerdotes no se lavaban las manos cuando comían y él le dijo hipócrita limpia primero lo de adentro del vaso amén porque no amén no contamina lo que entra sino lo que sale entonces la falsedad por este profeta estaba siendo denunciada de la misma manera que Jesús ellos estaban siendo expuestos como falso aunque era la primera nación aunque era la religión estatal aunque era Israel hermanos de esa manera estaban viéndose como falso de la misma manera es con la gente de nuestro mensaje porque nuestro mensaje es verdadero nuestro mensaje viene de la eternidad y este mensaje es para vivirlo y este mensaje hermanos no es para denigrarlo y la única manera que denigremos este mensaje es que nuestras vidas sean corruptas y que comencemos a enseñar otra cosa muy diferente a lo que la palabra de Dios dice y Dios quiere que nosotros nos cuidemos de quedarnos exactamente con lo que Dios dice bendito sea el Señor pero ellos estaban siendo expuestos como falso amén porque el mensaje amén traído por Amos estaba exponiendo amén en evidencia a las autoridades ante el pueblo de Dios amén porque ellos se hacían ver como mediadores entre Dios y el hombre amén y no importa lo suntuoso o hermoso que fuera la iglesia ellos estaban acomodando la religión y lo estaban haciendo por intereses económicos amén ellos estaban doblegándose algo amén por conveniencia y entonces la pregunta de un profeta fue ¿quién se parará en esta generación maligna y perversa? bendito sea el nombre del Señor y él pone unas palabras en este mismo mensaje amén y yo le pregunto a ustedes en esta hora ¿quién se parará amén en esta generación maligna y perversa? y yo digo solamente los valientes guerreros de Dios amén ahora ¿quién se parará? solamente aquellos que lleven la carga por las armas pero yo sé que Dios siempre tiene valientes de Dios amén ¿qué dijo el que llevaba la carga? dijo los lugares altos serán destruidos bendito sea el Señor y dijo yo el Señor me levantaré contra ellos con espada alabado sea Dios amén ahora ¿quién hermano quienes separen por la verdad de Dios siempre tendrán oposición porque estos espíritus hermano construyen verdades mezcladas con verdades a medias siempre hablar planes diabólicos hermano gestando hermano cosas de las profundidades del infierno para ponerla allí en ese lugar de adoración así que Amasías cambió el mensaje de Amos lo que necesitaba el pueblo lo que necesitaba el rey y todos los que estaban allí era un arrepentimiento de corazón Amasías lo que necesitaba era arrepentirse delante este verdadero profeta de este hombre Dios que estaba predicando la verdad es lo único que tenía que haber dicho Señor mío y Dios mío aleluya el león estaba rugiendo en esa edad perversa y en medio de esa ola hermano masiva de prosperidad y de bienestar social se estaba ocultando una descomposición hermano de pecado y destrucción que vendría sobre los fieles que estaban yendo a ese culto aleluya porque hermano ya estaban terminando en adoraciones a becerros cuando nosotros tenemos el verdadero Dios cuando nosotros tenemos al Dios grande al Dios poderoso Dios nosotros no necesitamos adorar un pastor adorar un hombre lo que nosotros necesitamos es adorar al Señor Jesucristo Él es el único Dios verdadero oh aleluya dicen amén los que aman a Dios ahora fíjense hermano las megas iglesias los grandes empresarios y toda clase de dirigentes amén hoy en día están aumentando sus riquezas y los vemos con grandes mansiones lo mismo que ustedes ven al leer el profeta Amos fíjense las megas iglesias que tenemos hoy en día no estoy hablando de esta iglesia de Chile que tiene seiscientos setecientas personas estoy hablando de aquellos que tienen cinco mil diez mil veinte mil personas amén estoy hablando de esas iglesias hermanos de adoraciones hermanos extrañas como la de Cash Luna y algunos más hermanos que están muy lejos de la verdad de Dios amén de cosas que verdaderamente pertenecen al espiritismo y no a la verdad de Dios ahora fíjense gente que camina en esa iglesia son tan fortalecidos en esa fe que cuando este mensaje le llega a ellos ellos lo rechazan hermanos porque ellos lo han influenciado con algo que es contrario a la palabra de Dios ojo que tenemos hoy en día hermanos religiosos construyendo factuosas mansiones amén están haciendo tremendos paquetes espléndidos amén cada día aumentan su riqueza mientras tanto tenemos hermanos a la gente sumida en la miseria con tremenda desigualdad hermano social tenemos un abismante hermano contraste entre ricos y pobres los campesinos ayer se hallaban a merced de los prestamistas y hoy en día los creyentes se hallan a merced de los patrones hermano que cada día los forzan los fuerzan más a trabajar y a trabajar como esclavos mi hermano y hay personas que a veces ni siquiera pueden respirar porque no se dan cuenta hermano que el diablo los tiene atrapados hermano en trabajo de esta tierra hermano ensimismado y metido allí en las profundidades hermano preocupado en el trabajo hermano más que de las cosas de Dios entonces ayer había un esclavo hoy también tenemos esclavo pero esclavo de otra manera Dios nos libra a nosotros hermano para el pan para el alimento para vivir hermano no digo que viva como un miserable pero trabaje lo suficiente como para poder adorar a Dios con todo su corazón con toda su mente porque hay algo más importante en esta vida que es la vida eterna hermano no desperdicie la vida eterna por su trabajo no abandone a Dios no abandone a Dios hermano por cosas de esta tierra el cielo y la tierra pasarán pero su palabra nunca pasará te invito a mi hermano a amar a Dios con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu mente eso hermano Ulises le traerá prosperidad a tus hijos le traerá prosperidad a tu esposa le traerá prosperidad a la familia le traerá prosperidad a esta iglesia si todos nos dedicamos hermano a buscar el reino de Dios y su justicia lo demás será añadido aleluya lo creen iglesia si lo creen digan amén oh aleluya alabado sea Dios que tremendo hermano fíjense como estaban las cosas los campesinos los campesinos se llaman a merced de los pestamistas que los exponían ayer a grandes hipotecas hoy en día también a mi la hermana Laura tenía tiene la posibilidad de agarrar unos cuantos dinerillos pero ella se da cuenta que esos dinerillos no le alcanzan ni para una casa y ella no quisiera entrar a comprar créditos pero nuestra hermana Pereira los Pereira tuvieron que entrar en un crédito para comprar una casa porque todo está difícil y allí le aplican unos tremendos dividendos que ella para comprar una casa los dividendos eran como de cuatrocientos y tantos de ahí para adelante y luego hermano eso va aumentando y hermano cada día hermano lo van hipotecando poniendo tremendas cosas y los comerciantes se aprovechan de la gente y sabemos que los comerciantes falsean las pesas las balanzas y los jueces hermano son cada día más sobornables y Amos el que llevaba la carga se levantó contra estos jueces y por eso la pregunta es quién separará contra la corrupción esa fue la razón por la cual Amos separó y aunque él no era un predicador no era un profeta pero si el león había rugido quién no profetizará y nosotros en esta edad no hemos parado por esta palabra y nosotros no éramos profetas ni hijos de sacerdotes hermano pero si el león rugió amén Dios lo envió desde la gloria y en la tierra tuvimos en el siglo XX un león rugiendo entonces quién no sé quién no profetizará el león de Malaquías 4.5 rugió amén y Dios estaba allí en ese león y ahora aquí hermano estamos rugiendo nosotros porque el león rugió quién no profetizará hoy yo profetizo en esta hora que habrá gente llena del Espíritu Santo habrá gente que amará a Dios por sobre todas las cosas aleluya gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Aleluya Aleluya, gloria Volumen más, aleluya Volumen, dele volumen Un poco más, un poquito más Aleluya, gloria Lo que compré esta pila nueva Y una es más ancha Entonces Entra y no se devuelve Pero la cambié Al otro lado, así que damos gracias a Dios ¿Me escuchan bien allá? ¿Me escuchan bien? Entonces la pregunta es ¿Quién se parará En contra de la corrupción? Esa fue la razón Real por la cual Amos Se paró, y aunque no fue un profeta Ni un predicador, pero si el león Había rugido, él dijo ¿Quién no profetizará? Entonces vemos las estructuras de las megas iglesias Y vemos como se han Corrompido Y cada cual busca cita Para justificar sus pecados Y quizá usted dice Hermano Carlos, usted a veces También hay citas que son extrañas Porque el culto pasado Yo le hablé de una cita extraña Para muchos Acerca del beso En el cuello Y entonces Yo le hablé De que todas las hermanas Que se dan un beso en la cara Pues lo mismo que los hermanos Se dieron un beso en la cara Entonces si está mal que los hermanos Se den un beso en la cara Las hermanas también está mal Que se den un beso en la cara Y entonces Si usted me dice Hermano Carlos Usted es extremado en eso Pero yo quiero decirle Que cuando Cuando se daban un beso en la cara Ellos vigilaban Y habían hermanas Que solo ponían la cara Y ellas nunca daban el beso Y ponían la cara Entonces yo vine Y les enseñé Porque este pueblo Llevo por 65 años Y les enseñé Tú le das un beso en la cara Y luego tú pones la cara Para que ella te dé El beso en la cara Entonces tú le das el beso a ella Y ella te lo da a ti Y así lo establecimos Y comenzamos a caminar Por varios años Hasta cuando nos encontramos Con la cita En donde el profeta dice Antes que existiera El saludo de mano Dice Ellos se besaban Dice Y no en la cara Sino en el cuello Con un óculos santo En el cuello Y entonces yo Se lo establecí a la iglesia Y le dije Hermano Tengo que arrepentirme Y tengo que decirle a ustedes Que no está bueno darse beso Y yo escuché a alguien Amén Que me ama Que me ama Que me ama No lo habló por hablarlo Sino que me ama Dijo Si sacan los besos Entre las hermanas Va a matar el amor En la iglesia Y yo dije Pero eso es lo que dice la Biblia Entonces Empezamos a saludarnos Amén Las hermanas todas Ya no se daban un beso Y se abrazaban Y los hermanos También los abrazamos Y no nos daban un beso Y yo estaba Vigilando Si el amor se moría Pero el amor No está basado En un beso en la cara El amor Está basado En un sentimiento Profundo en el corazón Y entonces El amor No se murió Amén Pero llegamos a entender Que no era una idea Del hermano Carlos Sino que el profeta Sino que el profeta dice Antes que existiera El saludo de mano Antes que existiera eso Ellos se daban Un óculo santo Y ese no es En la cara Sino en el cuello Entonces Desde ahí en adelante Hermano Lo hemos hecho de esa forma Entonces nosotros Nos estamos buscando Una ley Para alivianar Esta iglesia No Nosotros buscamos algo Para perfeccionarla Para vivir Más de acuerdo A lo correcto Entonces quizás A ti Te moleste El cabello largo Y las puntas De los pelos Te le vean feas Hermano Nosotros no te enseñamos A pasar la tijera Pero alguien te puede decir Para que no se note No te la pases así Sino de puntita Amén Pero yo le puedo decir a usted Que si el pelo le florece Es señal que después Viene el fruto Porque de la flor Viene el fruto Bendito sea el nombre del Señor Así que mi consejo es No hermano No pase tijera Usted hermanita Usted haga lo posible Hermano Para agradar a Dios Si usted piensa Que se ve feita Dele gracia a Dios Esté en paz con Dios Y Dios hará El propósito Que tiene con usted Bendito sea el Señor Entonces Pero que estaban Haciendo esto Esto estaban hermano Tomando Amén Algo que Verdaderamente Hermano Alivianara Amén Algo que hiciera La religión más fácil Amén Y que no operara Tanta muerte Porque la muerte Es dura Dolorosa Y angustiosa Amén Eso es lo que es la muerte Hermano Dura Dolorosa Angustiosa Diga conmigo Dura Dolorosa Angustiosa Entonces Nadie quiere morir Porque al querer morir Es duro Es duro Es duro O angustioso Bendito sea el Señor Entonces eso es lo que es la muerte Es dura Angustiosa Hermano Y dolorosa Amén Pero usted y yo Fuimos llamados A morir a la carne Así que Señor Incluimos en el programa En lo doloroso Lo duro Y lo angustioso Pero haznos ser cristianos Genuinos Con la ayuda tuya No permita que nos pongamos pluma Haznos cristianos reales Señor Lo desean iglesia Lo quieren de corazón Entonces este hombre Predicó en todas las direcciones Amén Este hombre tenía un mensaje de Dios Y hermano Él lo tenía que anunciar Porque Dios se lo había revelado Y para poder darlo Se necesitaba valentía Se necesitaba gallardía Se necesitaba hermano Llevar la carga Amén Porque no es fácil Predicar un mensaje Que no le favorece a la gente Pero predíquele usted algo Amén Que a la gente le favorezca Y ellos te amarán Y ellos hablarán bien de ti Pero si tú le predicas algo Hermano Que no le favorece Entonces Ellos no te darán elogios Amén Pero si tú le predicas un mensaje Que le favorece Sacarás aplauso Sacarás elogio Sacarás reconocimiento Amén No habrá odiosidad Amén Todos te amarán Pero este santo profeta Comenzó a llevar la carga La carga que Dios puso Hermano En su hombro Amén Y me lo imagino Durante todo Todo este tiempo Que el mundo Lo pudiera escuchar Y cuando él comenzó Y cuando él comenzó A darle mensaje Él predicó Contra los lugares Contra todos los lugares Él predicó Hermano Para todas las lenguas Que habían a su alrededor Y la gente Al oírlo Amén Unjido Predicando Empezó a acercarse Y como decía En el primer culto Para ver lo que él decía Y allí estaba presentando Él Un mensaje En el nombre del Señor Y la gente Estaba feliz Con el mensaje Que estaba predicando Porque ese mensaje Comenzó A predicar Primero En contra De las naciones Enemigas Y bueno No hay nada mejor Que alguien predique Contra el enemigo De uno Amén Y si usted está Enemigo De una familia En la iglesia Y si el pastor Predica un mensaje Que nos favorece A ese enemigo suyo Usted le pone Un amén A todo lo que da Porque el mensaje Está yendo A la persona Que usted desprecia Amén A la persona Que usted Verdaderamente No debería de hacerlo Pero que lo está haciendo Entonces comenzó A predicar Ese mensaje Amén A toda esta clase De gente Y estaba presentando El mensaje En el nombre Del Señor Jesús Y toda la gente En el nombre Del Señor Jehová Y entonces Toda la gente Hermano Comenzó a acercarse Así que Su mensaje Iba directo A los vecinos A los enemigos Y les comunicaba El castigo Que se merecía En todos ellos Pues entonces Ellos le ponían Un tremendo amén A Damasco Le predicó Por invadir Los territorios Ajenos ¿Ves? Ellos invadieron Un territorio ajeno Y él comenzó Y él comenzó A predicar allí Y todos le ponían Los amén Amén A Filistea Por comercial Los esclavos Y ellos decían Amén A Fenicia Por la falta De fraternidad Y ellos decían Gloria a Dios Y todo el mundo Y todo el mundo Estaba contento Estaba feliz Con esa clase De mensaje Pero cuando Él se dio La vuelta Y agarró A Israel Y comenzó A arrependerlos A ellos Y entonces La Biblia dice Que lentamente Comenzaron A dejarlo Solo Porque está bien Predica contra el enemigo Predica contra Edón Predica contra Moá Pero que prediques Contra Israel Eso no te lo toleramos Pero él comenzó A arrependerlo A ellos Y la Biblia dice Que lentamente Comenzaron A dejarlo Solo Amén Porque todo Ministerio de Dios Se quedará Solo Amén Pero Jesús dijo No estoy solo Porque el Padre Está conmigo Amén Y el Padre Dice Jesús Nunca me ha dejado solo Porque yo siempre hago Lo que al Padre Le agrada Así que Le damos gracias A Dios Amén Porque en este ministerio Hermanos No estamos solos Hermanos Porque estamos haciendo Lo que le agrada Al Padre Bendito sea el Señor En el mensaje Una manera De un verdadero profeta 1962 Parrafo 110 Dice Tus ojos Se han encerrado Amén Te han entrecerrado Perdón Y tú estás mirando Hacia abajo Y tú estás viendo El pecado De esta así llamada Nación De este mundo cristiano Eso está diciendo Nuestro profeta Y dice Tú estás viendo El pecado De esta nación Amén Cuando esta nación Ha sido comprado A precio De tu preciosa sangre Y tú estás viendo Como las denominaciones Están pasando Por encima De tu palabra Viendo Viendo como los falsos profetas Están mintiendo Amén La verdad de Dios Ellos Están negando Y el profeta Dice Ruge Ruge León Ruge León Bendito sea el Señor Dice Ruge León De Judá Permite que tus profetas Clamen Amén Y cuando Dios Habla ¿Quién no profetizará? Es la palabra de Dios Saliendo La Biblia Moviéndose A través de los profetas Él no se puede callar ¿Cómo puede callar? Dice Si un profeta de Dios Se callara Amén Dios lo volaría En pedazos Aleluya Y el profeta dice Oh Dios Permite que tu profeta Ruja Señor Ruge Amén Y que toda criatura De tu reino Le preste atención Ese es el propósito De este mensaje Hermanos y hermanas Que usted preste atención A este mensaje Que ellos se detengan Amén Si usted está Obrando mal Si usted lo está Haciendo mal Deténgase Dice el profeta Que las mujeres Se detengan Y se examinen A sí mismas Dice Que los hombres Se detengan Y se examinen A sí mismos Que todo predicador Que escuche esta cinta Que se detenga Y se examine A sí mismo Porque el león De la tribu De Judá Ruge Y la verdadera palabra Está viniendo A los profetas Y la palabra Habla Y ella clama Arrepiéntanse Y regresen A Dios Antes que sea Demasiado tarde Busquen a Dios Mientras Él pueda Ser hallado Entonces ¿Cuál es la salida? Pregunta ¿Cuál es la salida Para todas estas Obras perversas? La única salida Para este mundo Amén Es el juicio Comenzando Por la casa de Dios Pero antes de eso Amén Lo primero Que necesita La iglesia Es una advertencia De parte de Dios Bendito sea el Señor Ahora Hermano Puede que yo Dice profeta No sea el indicado Hacerlo Pero si el león Ruge ¿Quién no profetizará? Hermano Quizá yo no sea El indicado Hacerlo Pero si el león Rugió Hermano ¿Quién no va a profetizar? Entonces Ahora fíjese Cómo se sentiría Dice profeta Amén Ese profeta de Dios ¿Qué situación Más embarazosa Debió de ser Para este guerrero Que llevaba la carga? Para este profeta Llamado Amos ¿Cuán mal Se sentiría Él Tener que decirle A su nación A la gente Que él amaba Amén Que si ellos No se arrepentían Y volvían a Dios Serían completamente Destruidos Ya sean viejos Ya sean jóvenes Ya sea lo que sea Y yo creo Que cualquier otro profeta Se hubiese negado Amén Y no hubiese llevado Esa carga Pero este hombre Llamado Amos No se negaría A obedecer La palabra Y a toda costa La diría Con amigo Sin amigo Que viviera O que muriera Para bien o para mal Él estaba Completamente Encendido En fuego Aleluya Él estaba Encendido En fuego Y ese mensaje Era algo Que le quemaba Por dentro Y no era Un celo carnal Era así Dice el Señor Ahora ¿Quién Se atrevería A rechazar Esta encomienda De Dios Cuando estas visiones Vinieron sobre él Y cuando el león Rugió Entonces temió Desde ese día Decidió aceptar La vocación De un profeta Como le diría Tiempo más Alte Un tiempo Más antes Más tarde Ruge león ¿Quién no temerá? Habla Señor ¿Quién no profetizará? Amos 3 8 Amén Comenzó a hablar De aquella gente Sinvergüenza Dentro del pueblo De Dios Aquella gente Que pide dinero Prestado Y no pagan Aquellas personas Que hermanos Se quedan Con lo ajeno Amén Piden una picota Prestada Pidan una pala Prestada Amén Piden una cosa Prestada Y no la entregan Amén Se quedan Con lo ajeno Ellos toman Lo que no es De ellos Amén Le rezan A los ídolos Y después Van al templo A tomar vino Comprado Con dinero ajeno Amos 2 6 Y 16 Está todo eso Ustedes piensan Que están Haciendo toda Escondida de Dios Pero quiero decir Una cosa Hermano Los ojos de Dios Están viendo Todas estas cosas Israel El juicio Comienza Sobre vosotros Sus palabras Cuando llegaron Sobre ellos Hermano Taladraron Sus oídos Y como yo digo Comúnmente Hermano Le pelaron Los cables A la mente De los israelitas Ese mensaje Les cayó Como bomba Aleluya Hermano Allí en ese lugar Y el clima Se volvió tenso El auditorio Se enmudeció Y allí Estaban presos Todos De un gran Nerviosismo Y poco a poco La gente Se sintió molesta Y se fue retirando Con esa palabra Y dejaron Solo en la plaza A este profeta Judío Hermano Fue tan tremendo Hermano Voy a saltar Aquí Hermano Fue tan tremendo El odio Y las cosas Que comenzaron A pasar Que el hijo Del profeta Hermano Amasía Hermano Vino Donde 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 El profeta Hermano Y le dio un golpe En la cabeza Hermano Y por ese golpe Lo llevó a la muerte El regresó a su tierra Y allí en ese lugar Murió Porque odiaban Las palabras De Amasía En vez de amar Esa palabra En vez de haber dicho Señor Gracias por esta palabra Que me raje el cuero Gracias Señor Por esa palabra Que me quita Las malas amistades Hermano Porque no es que te quite La mala amistad Esa mala amistad Te quiere quitar La vida eterna Esa mala amistad Te quiere meter En un compromiso En un compromiso Hermano Contrario A la palabra Del Señor Si el león ruge Hermano ¿Quién no profetizará? Y ese es mi deber En esta hora Cuídate mi hermana Cuídate mi hermano Hermano Como te dije En la primera entrada Del culto Hermano Por todas áreas Ya sea amigo Ya sea lo que sea Cuídate de no ir A adorar a otros cultos Que no sea el lugar Que Dios ha establecido Para ti Para que tú honres El nombre del Señor Y le bendigas Aleluya Porque Dios te ha dado Un lugar Que por 35 años Te ha probado Que Dios Está con nosotros De que no estamos Solo Él está con nosotros Y nos está ayudando En el camino Con amigos Sin amigos Todavía estamos de pie Por la gracia de Dios Pienso que en las casas Hablaban y pensaban ¿Será verdad Lo que este hombre Está hablando? Como dije En el primer culto Algunos decían No creo Pues ese hombre No es hijo Es profeta Además no viene Por la línea Levita No pertenece A nuestra denominación Que tremendo Ese espíritu hermano Pasé por la penitenciaría Y estaba el grupo De predicadores De la penitenciaría Y le dije Señor Me permitirían Ustedes venir aquí Y entrar a plegar Con ustedes Allí a los presos Me dijeron ¿De qué denominación Es usted? Yo le dije Mire Soy un cristiano De 35 años Que persevero Me dijo ¿Pero de qué denominación es? No tiene nada Que ver eso Amén ¿Qué suciedad es? Fíjate Además no pertenece A nuestra denominación Ese hombre no es Hijo de algún profeta O de algún pastor Lo que sucede Con ese amor ¿No te has dado cuenta? Es un resentido social ¿Contra qué no predicó? Predicó contra amor Predicó contra Moab Predicó contra este Predicó Predicó contra todo Y ahora le dio con nosotros Es un resentido social Es un envidioso Es de la prosperidad Que tenemos Porque Dios nos ha bendecido Y al otro día Amor se paró Con un mensaje Mucho más duro Y este mensaje Iba dirigido A las mujeres De la alta sociedad Y le escritó Escuchen ustedes Vaca de bazán Ustedes que oprimen Ustedes que oprimen A los pobres Que maltratan A los necesitados Amén Que le ordenan Al marido Traerles vino Para beber Amén Ustedes mujeres Que endeudan A sus maridos Hay muchas mujeres Necesitas así hermanos Que endeudan A los maridos Amén Quieren comprar esto Y quieren comprar esto Y otro Endeudando a los maridos Amén Usted creyente Usted hija de Dios No sea de esa forma Usted vea Que es lo que puede tener Y que no Amos 4, 2 y 3 Amén El Señor juró Por su santidad Y dice Aquí vienen días Sobre vosotros Días que Os llevarán con gancho Y vuestros descendientes Con anzuelos pescadores Y saldréis por las brechas Una y otra vez Y seréis echadas Del palacio Y continuó Con el mensaje Día tras día Semana tras semana Amén Y ahora Denuncia A la policía local Y a los métodos Que tenían ellos Amos 3 Amén Del verso el 9 al 10 Amén Proclama A los palacios De Azdod Amén A los palacios De la tierra de Egipto Y decir Reunidos en el monte De Samaria Ven la mucha opresión En medio de ellas Las violencias cometidas En su medio Amén Ellos no saben hacer Los restos Dice el Señor Comienza a predicar Contra los jueces corruptos Amén Amos 6, 2 y 13 Le dice a ellos Atesoran Rapiña De espojo Amén Correrán los caballos Por las peñas Arañan En ellas Con bueyes Porque habéis Vosotros convertido El juicio En veneno El fruto De la justicia En ajenjo Vosotros que os alegráis En nada que decir No hemos adquirido Poder con nuestra fuerza Fíjense como le habla A los abogados En el 5 Verso 7 Le dice Que convertir El ajeno En juicio La justicia En la justicia En la justicia Rebeliones Y vuestros Y vuestros grandes pecados Sé que afligís Al justo Recibís Cohecho Amén Y en los tribunales Hacéis perder La causa A la puerta A los pobres ¿Qué significa La causa A la puerta? Significa Cuando está justo Por terminar el juicio Ese día Hermano Le van en contra Del pobre Amén Por tanto El prudente El tan tiempo Calla Dice Porque el tiempo Es malo Predicó Contra los funcionarios De la casa De gobierno El verso 6 1 Amén Ay dice De los reposados En Sion De los confiados En el monte Samaria Los notables Y los principales Entre las naciones Amén A los cuales acude Amén Los de la casa De Israel Vosotros Dilatáis El día malo Yo acercáis Así La iniquidad Y ustedes Que duermen En cama En marfil Hablo contra Los usureros Amén Que un usurero Un usurero Es una persona Que paga un precio Que no debe Yo el otro día Me gozaba mucho Amén Y le estaba diciendo A Kennedy No me acuerdo A quien fue Amén De 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 mi hermano Amén Porque mi hermano Quería comprar un trompo Que tengo yo Y entonces Quería comprar un trompo Y me dijo Hermano Carlos Usted tiene un trompo Me lo vende Claro hermano Le dije Lo vende Y a mí no me sirve Para nada Y me dijo ¿Cuánto me pide? No hermano ¿Cuánto me da usted? No ¿Cuánto? No Me dice Que yo le podría Le podría decir Le doy 100 mil pesos Déme los 100 mil pesos Hermano Y me dijo No Me dijo No se puede ¿Cómo le da 100 mil pesos? Bueno Dame 150 Y me dijo Ya hermano Me dijo Ya Me dijo Listo Y entonces Después Él vino Y le añadió 30 más Y me dijo Le voy a pagar Le voy a pagar Le voy a pagar Le voy a pagar Porque él sabía Lo que valía Ahora yo también Sabía lo que valía No era que mi hermano Me estuviera comiendo Yo sabía lo que valía Pero a él A él le sirve A mí no me sirve A mí me sirvió Para construir la casa Allá al lado Pero después de eso Ya no me sirve para nada Pero a él le servía A ver ¿Pero qué hace el usurero? Amén Entre el negocio Con los hermanos Yo conocí a un usurero Aquí en esta iglesia Se comía a los hermanos Los comía a nosotros Hacía pan de más Hermano Y se va el pan Hermano ¿Y usted cree Que yo no me daba cuenta? Tengo más ojos Que Lo más que Lo más que tengo Es ojos en esta iglesia Pero era Hermano Ya que yo no lo hacía Hermano Y Me quedaba callado Pero el precio Del obrero Es digno de su salario Pero hay gente Que se come A los hermanos Son especialistas Hermano Tienen un demonio Hermano Para comerse A los hermanos Tienen usurriría Con sus propios hermanos Sabiendo que eso No se puede hacer Amén Imagínese Un hermano Prestarle plata A otro hermano Con interés Usted no puede hacer eso Amén Imagínese Hacer eso No se puede hacer Amén Porque es su hermano Amén Si un judío Hermano Tiene como pecado Pedir más De un 4% Hermano Que más nosotros Somos hijos de Dios Entonces La usurería Amén También la condenó En el 511 Predicó contra los ricos Por su vida fantuosa En el 646 De los testigos falsos Uh Existen tantos testigos falsos Amén Amén Dios libre Dios nos libre A nosotros Predicó en contra De los poderosos Que se aprovechan De los débiles Amén Gente poderosa De los débiles 8-4 Amén Los comerciantes Inescupulosos Amén Que venden algo falso Por algo verdadero Amén Escupulosos Que venden Por ejemplo Tomate Y algunos podrios Amén Predicó contra los Vendedores Inmorales El 8-6 Ahora ¿Quién se le escapó Amos? Amén Si usted mira Hermano No se le escapó nadie Porque ese que está allí No era Amos Ahí es Ese era El Dios de los cielos Morando en el profeta Amos Y allí estaba Dios Levantando la voz En contra de toda corrupción En contra de toda rebelión Que se hace Debajo de la tierra Ahora toda la predicación Que comenzó a ser amo Resultó Resultó Inútil Porque todos querían echarlo Y al final nadie Quería escucharlo Y podemos decir La trompeta estaba sonando allá Pero nadie se alarmó A nadie le interesaban Sus palabras Nadie quería oírlo ¿Cómo se sentiría Este gran hombre de Dios? Él estaba descorazonado Estaba dolido De ver tanta dureza En los corazones De la gente de Samaria Y no solamente Lo de Samaria Sino en lo de Israel Y como yo le he dicho Otras veces Y lo he predicado aquí El corazón más duro A veces no es Del delincuente El corazón más duro A veces no es Hermano Desde el joven Amén Mundano Que viola una niña Amén O aquel tipo O aquel tipo Que le roba a alguien O aquel que le roba Un abuelito Una abuelita Los corazones más duros A veces están En la casa de Dios Hermano Están en la casa de Dios Son aquellos Que escuchan A su predicador A veces predicando Con lágrimas A veces predicando Con todo lo que pueden Y ellos No hacen nada Por cambiar su vida Esos corazones Son los corazones Más duros Que escuchan La voz de Dios Salir Hermano Y ellos No acción En rendir su vida Para Dios Bendito sea Dios Dios nos ayude A nosotros Dios nos dé Gracia en esta hora Ellos deberían De haber recibido Amos Con mucho amor Ellos deberían De haberlo amado Él llegó a la ciudad Justo en día de fiesta Cuando el tiempo Estaba repleto De santos peregrinos Y entre cantos Y música Amén Ellos presentaban Ofrendas Y le daban Limón a Dios Y Amos Se paró Frente al inmenso Portal de la entrada Y con fuerte voz Comenzó a predicar Arrepentidos El 521 y 26 Y les dice Aborrecí Amén Abominé Vuestras solemnidades Amén Y no me complaceré Amén En vuestras asambleas Y si me ofrecié Vuestro holocausto Vuestra ofrenda No la recibiré No miraré Las ofrendas De paz Porque vuestros Animales engordados Los desprecio No los toleraré No los toleraré No voy a tolerar más Amén Estoy cansado De vosotros Y de los cantores Del templo Que gimen En aquel día Dice el Señor Nuestro Dios Muchos serán Amén Los cuerpos muertos Y en todo lugar Echarán fuera El silencio ¿Qué significa eso? Amén Significa que el castigo Y el juicio Ya habían madurado Delante de Dios Y dijo Quita de mí La multitud De tus cantores Pues no voy a escuchar La salmodía De tu instrumento Amén Pero corre el juicio Amén Como las aguas Y la justicia Como impetuoso arroyo Dice Me ofreceréis Sacrificio Y ofrendas En el desierto Cuarenta años Casi real Pero observen Lo que real hacía Dice Que antes bien llevaba ahí El tabernáculo De vuestro Moloc Y Kium Ídolos vuestros La estrella De vuestros dioses Que hiciste Y Dios estaba Actiado Esos cultos Que no tenían Ninguna revelación divina Observen las palabras Que él dice Dejen de cantar Para mí En palabras simples Me dan Asco Esos cultos No soporto Los sacrificios Que ofrecen En mi honor Ni las ofrendas No acepto Ese ternero Gordo Así que Dejen de cantar Para mí No quiero Oír el sonido De las arpas Amén Ya no quiero Más vuestra música Yo quiero Que haya Una unidad Como en los días De hoy Lo que Dios Desea de nosotros Es amor Hermanable Yo quiero Que practiquen La justicia Él les dice Que practiquen La honradez Que sean sinceros Que se arrepienten Y dejen De venir aquí Como que todo Está bien Lo que ustedes necesiten Es un arrepentimiento Del alma Y Dios demanda Tu humillación Amén Una muerte Al grano de trigo En el mensaje Rey rechazado El profeta de Dios Dice Así que ustedes ven Esos caracteres paganos Que entran en la iglesia Es debido Porque algún hijo De Sid Amén Tibio Se paró Detrás del púlpido Y tiene miedo De perder Su boleta de comida Por predicar la verdad Hermano Déjenme decirle Necesitamos Hombre detrás Del púlpido No necesitamos Un montón De afeminados Con cosas teológicas Amén Que tienen miedo De decirle algo Al pueblo Necesitamos Hombre de valor Hombres íntegros Hombres llenos Espíritu Santo Que separen Y que nos prediquen Amén La palabra de Dios No necesitamos Cosas afeminadas Ni credos Ni denominación Sino que prediquen Un evangelio Que les quite El pellejo A ellos Porque muchos Corrompen los caminos De Dios Permiten que las mujeres Entren en la iglesia Con su cabello cortito Con su cara pintada Vestido indecoroso Y los hombres Son tan afeminados Que permiten Que la mujer Los guía A ellos Por la oreja Llegan a la iglesia Y se ponen allí A jugar En el Edén De Satán En 1965 Que era lo que Les decía En el culto pasado Predicado El 29 de agosto De 1965 Día Este día El profeta Estaba predicando Este mensaje Hace muchos años atrás Dice Están cegados En estas denominaciones En las que Satán Los ha metido En una perversión De la palabra original De su reino Y de su plan Para los hijos Satanás Ha torcido a los hombres Y ha torcido a las mujeres Con estas cosas Y ellos no lo saben Es una perversión Ya no actúan Como verdaderos hijos de Dios Mujeres con flequillos Colgando en la cara Vestidos y pantalones Cortos Caminando por la calle Y la gente dice Ese es un hijo de Dios Muchas veces Hijas de diáconos En la iglesia El pastor Es un afeminado En el púlpito No, no, no Ese dice el profeta No es un hijo de Dios Es una cosa dura Para decir Pero Satán Ha triunfado En pervertir Y apoderarse Del mundo religioso Haciendo su reino Sobre el cual El hombre Ha puesto Su libro Para que escogiese A sí mismo La vida que ellos desean Eso muestra Lo que está En el corazón Del hombre Elías les dijo A ellos Escogéis hoy A quien Vais a servir Si Baal Es Dios Seguirle Pero si Jehová Es Dios Servirle a él Este es día Hermano De hacer una decisión Porque todas las cosas Están pasando Por el mundo Esto que está pasando Nos indica Que estamos En principio Del ore Que estamos En un tiempo Hermano A un paso Del gran día Del Señor Ven hermano Esta es hora De tomar una decisión Esta es hora De hacer una entrega Para Dios Esta es la hora De hacer un nuevo pacto Con él Este es día De reconciliación Con Dios El día El día El día de botar Todas las cargas De botar todas las cosas Y cargarse Hermano Con llevar El evangelio Original Y estar lleno De las verdades De Dios Que han sido reveladas Por medio De hombre santo Este es día Hermano De hacer un chequeo Y de examinarnos Delante de Dios Quiero que se ponga De pie En esta hora Mientras nuestro hermano Todavía no termine No termine la grabación Amén No la termine todavía Hermano Quiero que se ponga De pie Y haga su oración Mi hermana Mi hermano Y le pida Dios Señor De tantas cosas Que predicaste De ese profeta Tantas verdades Que hablaste De este hombre Que llevó la carga Señor Padre Tantas cosas Tantas palabras A tantas direcciones Que verdaderamente Pareciera Que estábamos Frente a un hombre Resentido Pero no Señor Era un valiente Que llevaba la carga Era un hombre Que estaba Hermano Levantando la voz Contra todo aquello errado Padre Yo te pido Que bendiga Esta iglesia Yo amo a muchos De los que están aquí Señor Y no digo muchos De los que están aquí Sino a todos Los que están aquí Y los que están En el grupo Ve también Señor Le amamos Y vemos a veces Como el diablo Está tratando De socavar En medio de gente Pervertida Señor Que verdaderamente No están en la palabra De Dios Y están metiendo Cosas en la mente De almas Inofensivas Señor El ladrón Y el hurtador Nunca viene por la puerta Si no viene por la ventana Señor Que ellos puedan Ahora hacer Una Un chequeo Un examen Y decir Señor Si tú trajiste Este mensaje Ese mensaje Tenía un propósito Y yo creo Que ese propósito Es Que nos acerquemos Más a ti Oh Aleluya Iglesia de Dios Está libre Para hacer una oración Haga una oración Delante de Dios Dígale algo A Dios Dígale si desea Estar más cerca De él Si desea Buscar más Su presencia Si usted desea Hacer un nuevo pacto Si usted quiere Ser mejor cristiano Hoy ya se termina Este mes de agosto Si usted quiere En el mes de septiembre Ser un mejor hijo de Dios Una mejor hija de Dios Atender a las palabras De profecía Atender a vuestro pastor Bendito sea el Señor Dígale algo a Dios Está en sus manos Este culto En esta hora Dígale Lo que siente En su corazón Si siente que está bien Dígale Padre Y gócese de eso Y denle gracia A Dios por eso Oh Aleluya Bendito sea tu nombre Oh Aleluya Mientras mi hermano Músico viene Y usted sigue orando Oh Aleluya